¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Todo muy bien. Muy bien. Bueno, muy alegres, me imagino, ustedes con esta noticia de los esteros de Liberá, con este récord, me imagino, histórico, ¿no? Sí, sí, estamos con mucha actividad en los esteros y preparando el principal encuentro de observadores de aves que se va a hacer en octubre también, que, bueno, viene gente de todo el planeta a la Feria de Aves de Sudamérica. Es un encuentro que se hace todos los años y que va rotando de país en país y que, bueno, Liberá va a ser la sede después de ocho años que no venía a Argentina porque, como digo, va rotando por los países. Y, bueno, vuelve a Argentina, había sido en Buenos Aires y esta vez va a ser ahí en los esteros. Horacio, ¿cómo se están preparando para este evento, teniendo en cuenta esto, de lo que estamos hablando, de que Argentina es el país más elegido para conocer aves? Bueno, digamos, los lugares están, las aves ya están. No hay que prepararse uno tanto. Quizás, digamos, esta es una actividad que es como una cadena de muchos eslabones. Siempre se puede entrar desde distintos puntos de vista porque esto requiere pequeños alojamientos, transportistas, gente que haga cocina, guías, que suele ser un cuello de botella, bueno, mucha gente, ¿no? Y, bueno, todos nos tenemos que preparar un poco y una de las cosas quizás que más está en este momento teniendo demanda es gente que pueda sumarse a este circuito y que pueda hablar en inglés, que es un poco una limitación hoy en día para la actividad en el desarrollo de todo el noroeste de Argentina. Contanos un poquito cuántas aves tenemos acá en la Argentina y en el Iberá. Mirá, o sea, en el mundo hay más de 10.000 especies y cuando uno saca la cuenta, Argentina tiene más de 1.000, o sea, estamos muy bien posicionados. O sea, 1.000 especies de las 10, 1.500 es muchísimo. Y la provincia de Corrientes, por ejemplo, tiene aproximadamente unas 500. Cuando uno piensa en todo el litoral, entre Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, realmente es como el foco de mayor concentración de aves que tiene el país. Y si bien no es el único foco que le interesa, porque a los turistas les encanta también ir a la Patagonia, también es súper atractivo ir a los Andes en todo lo que es Salta, Jujuy, Tucumán. Es decir, nosotros tenemos dos o tres focos muy interesantes que los turistas son los que más demanda tienen. Pero lo que es el noroeste, bueno, se destaca porque en muy pequeña distancia podés recorrer ambientes naturales diferentes y cada uno tiene sus propias aves. Entonces estás un día en el Chaco, otro día estás en los esteros del Iberá, otro día estás en la selva. Y los esteros en particular es una zona fabulosa para los que seguramente muchos de los televidentes conocen, porque el avistaje es relativamente fácil. Es decir, estás en un ambiente abierto con aves grandes y así como se ven yacarés, carpichos, se ven muchas aves y cuando uno empieza a ver cuál es cuál, bueno, ahí empieza a ser esa lista de tantas especies que puede uno conocer. Y exactamente, porque a ver, nos enterábamos cuando hacíamos el informe de que hay muchos turistas que vienen y son como fanáticos de esta actividad. ¿Qué tiene de particular justamente, sobre todo el Iberá? Bien, sí, eso es muy interesante lo que decís, porque es una actividad que es muy común en países del norte de Europa, en países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia. Y cuando digo muy común, casi se podría comparar con lo que para un argentino es irse a tomar mate al río o juntarse a comer un asado o ir a jugar un partido de fútbol. O sea, algo que allá es muy común y acá es bastante poco conocido. Entonces, cuando decimos mucho, nos estamos hablando de 78 millones de fanáticos que están en el mundo buscando destinos donde observar aves. Ahora, no en todos los lugares del mundo hay tantas aves como hay en Iberá y como hay en el noreste de Argentina. O sea, uno a veces, si vivió toda su vida en algún lugar de, como no sé, el pueblo de Loreto, Concepción y Tuzengo, donde, digamos, en los bordes de lo que son los esteros, en los famosos portales, a lo mejor piensa que todo el mundo es así. Y no, no es todo el mundo así. Es decir, hay lugares donde no hay ni por casualidad ni tanta diversidad de especies ni tanta cantidad de aves volando alrededor. Entonces, eso es lo que convierte a lugares como Iberá en un atractivo. Y es lo que hace que esté traccionando cada vez más gente a todos estos destinos que lo que ahora está de moda, que se conocen como portales. Portales son los pueblos, los diez pueblos, que están en los bordes de los esteros de Iberá, como Pelegrini, como decíamos recién, Loreto, Concepción, a los cuales la gente tiene acceso para entrar. Cambiretá, desde Tuzengo. Y bueno, eso es lo que está traccionando este público, estos fanáticos. Bien. A ver, nosotros decimos aves, decimos animales, decimos... Y nos vamos al África. Y ahora, sí, está esto de Iberá que no es común, al menos para los argentinos, porque inclusive eso, que para los argentinos no sea común, o para las personas que viven en ciudades grandes, no es común esto que vos decías, que para las personas que están ahí cerca de Iberá sí es común, y por ahí tiene este atractivo. Ahora, pregunto, ¿cómo están ustedes trabajando para seguir conservando el Iberá? Que, bueno, todos sabemos el tema del clima, el tema de, por ahí, lo nacional que también está queriendo influenciar en estos aspectos. Bueno, ahí está muy bueno también lo que decís, porque hay una... El Iberá confluye que hay interés nacional, hay interés provincial, hay interés de las municipalidades locales, están las organizaciones, estamos los particulares. Yo particularmente lo que hago es recibo extranjeros que les organizamos, desde una organización que se llama Buenos Días Berlin, les organizamos actividades en los esteros. Pero es justo un lugar donde converge todo este esfuerzo que hizo que esto sea posible también, ¿no? La reintroducción que hace Rewilding, en todo el esfuerzo que hace la provincia, todo lo que se ha armado de portales para acceder. Todo eso se potencia, ¿no? Y todas las comunidades locales, porque vos ves pueblos como, por ejemplo, Loreto, que a lo mejor hace 20 años siempre estuvo en el margen de los esteros, pero no se había dado cuenta de este potencial del ecoturismo y que hoy en día tiene gente local que ofrece excursiones en lancha, que tiene alojamientos, que hacen cabalgatas, que ofrecen servicios de comida. Es decir, hay todo un movimiento que, a su vez, eso genera conservación, porque cuando la conservación de los recursos genera una vuelta para la gente para poder vivir de eso, para generar riqueza, también la gente se ve involucrada en su conservación. Entonces ahí empieza un círculo virtuoso, que es lo que se está viendo en los esteros de Libra, que hace que cada vez haya más conservación. Entonces cada vez hay más gente involucrada en la conservación. Cada vez está peor visto salir a cazar un carpincho, porque eso es una riqueza. Hoy sabemos que la gente paga miles de dólares realmente para llegar hasta corrientes de todo el mundo para poder ver y fotografiar un carpincho, un yacaré, un venado de las pampas, un ciervo de los pantanos. Entonces es importante para todos poder conservar esos recursos. Y en la medida que la conservación se fue haciendo una realidad, muchos maestros han trabajado esto en las escuelas también, ahí es donde entraron las organizaciones como Rewilding a hacer todo lo que hoy ya sabemos que es la reintroducción de especies como el guacamayo rojo, el yaguareté, los hormigueros, el muntú. Es decir, hay un círculo virtuoso que realmente es asombroso que está ocurriendo. Es un ejemplo a nivel argentino y yo me animo a decir que es un ejemplo a nivel Sudamérica. Ahora te hago un dos por uno. Horacio, como biólogo, como individuo, ¿qué significa estar trabajando en el Iberá y de esta forma como profesión? ¿Y hacemos el primero, segundo y tercer país con más avistamiento de aves que hay en el mundo? Bueno, a los biólogos, obviamente, muy buena la pregunta. Hay muchas formas de biología. Está el que quiere ser biólogo marino, el que quiere ser biólogo molecular, pero a los biólogos que nos acercamos a una profesión porque nos encantaba la naturaleza, los animales y las plantas, poder tener un vínculo con un lugar como el Iberá es un sueño. O sea, realmente, nosotros lo disfrutamos cada segundo que podemos estar en el Iberá. Compartimos ese disfrute con los visitantes que se asombran porque llegan y se asombran de lo que ven. Y eso también se transmite a la gente local. Entonces, es un poco un sueño hecho realidad. Nosotros estamos también desarrollando lo que se llama un Lodge, quiere decir, un alojamiento para especialización de naturaleza, que es Iberá Verdeen Lodge. Y es un poco eso, realizar un sueño que uno tuvo siempre y una construcción de muchos años en un lugar que es increíble. Yo supongo que todos los que están viendo esto fueron algunos de los Iberá, pero si no es algo que hay que hacer, hay que ir y conocer porque, por más que lo contemos, la verdad que la experiencia de poder ir, como decíamos, ir a Loreto, subirse a una lancha, meterse a navegar en los esteros de Iberá, es una experiencia que es difícil de contar de lo lindo que es. Con estos días de calor estar en el agua. Y bueno, vos mencionaste las adversidades en un momento, ¿no? Se han pasado incendios, se han pasado tormentas, bueno, pero eso es la naturaleza, convivir con eso. Y el top ten, no, perdón, el top ten no, los tres países que tenemos más avistamientos de aves, ¿cuáles son? Sí, en realidad nosotros no estamos en los top tres. Los top tres son Perú, Colombia y Brasil. Pero lo que pasa es que Sudamérica internacionalmente se conoce como el continente de las aves. Por eso nosotros también tenemos tantas, porque, digamos, no es ni África ni Asia, no hay otro continente que tenga tanta diversidad de aves como tenemos en Sudamérica. Nosotros tenemos una riqueza que incluso, por eso te decía que a veces uno piensa que es así en todos lados, y quien tiene la oportunidad de viajar a Norteamérica, a Europa o a otros lugares en Asia, se va a dar cuenta que lo que tenemos acá es incomparable. Y eso sí lo sabe el turista que va llegando. Por eso también llegan cada vez más turistas, ¿no? Según el Ministerio de Turismo de Nación, ya estuvo haciendo relevamientos y trabajando en este tema. Se sabe que hoy están entrando como 50.000 observadores por año. Gente que viene especialmente a observar las aves, porque estos fanáticos lo que hacen es ir buscando los destinos donde pueden venir a marcar, como quien completa un álbum de figuristas quiere ver las especies que no vio. Entonces va un año a un lugar, va otro año a otro lugar, y bueno, viene a la Argentina, ¿no? Y cuando viene a la Argentina es como que uno de los grandes destinos es los estilos de Libra, pero combinado, ¿no? Porque se combina el litoral en general. Es como que venís a Iberá y vas a Iguazú. Son dos cosas que van juntas, van de la mano. Claro. ¿Y esto es todo el año o hay alguna parte del año que recomiendan más ustedes que la gente visite? No, la verdad que funciona todo el año, pero es verdad que hay lo que se llama la temporada alta del pajareo, que es los meses de primavera, o sea, septiembre, octubre, noviembre, que son incluso diciembre, son como los meses de más fuerza, porque las aves están ahí y están todo el año, pero en ese momento es la temporada reproductiva. En la temporada reproductiva las aves se ponen súper activas, empiezan los cantos, empiezan las peleas por los territorios, hay mucha actividad para la reproducción, para hacer los nidos, darle comer a las crias. Entonces hay mucha más actividad, mientras que después cuando ya llega el invierno, más frío, junio, julio, es como que las aves están más tranquilas, más quietas. Entonces están, están todo el año, pero es como mucho más lindo ir en primavera, y también en verano, eso sigue prácticamente hasta marzo. Lo que pasa es que enero al ser tan caliente, digamos, es como que bueno, uno a lo mejor prefiere ir en noviembre o en febrero que estar en enero con este calorcito que justo se anuncia ahora para estos días. Totalmente. Te agradecemos la comunicación, sí, vamos a estar en contacto en cualquier momento. Realmente es una cita que no podemos dejar de asistir, ahí a Liberá en Corrientes. Obviamente toda la Argentina, pero esto tiene un atractivo muy especial, y te agradecemos por la comunicación. Sí, y en particular los espero para el 3 al 6 de octubre en Ituzangó, porque va a ser este encuentro internacional que viene gente de todo el planeta realmente a la Feria de Aves de Sudamérica, un encuentro de observadores de aves que hay de todo, hay estanza, hay salidas de campo, conferencias magistrales, cursos, talleres, simposios, realmente muy lindo, es para agendárselo, 3 al 6 de octubre. Perfecto, ahí estaremos entonces, te agradecemos por la comunicación. Muchas gracias, que estén muy bien.